2.45 Enigma musical Para comenzar con nuestro programa Les quiero compartir un par de actividades culturales Radio Universidad de Costa Rica presenta En palabras del compositor 2.45 Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Muy buenas tardes, estimados radioescuchas Les saluda Ekaterina Chatzky Estamos en el programa 2.45 Dedicado a las efemérides Músicos, artistas y acontecimientos de cada día Hoy es miércoles 18 de enero Y cada miércoles les invito a programar En Radio Universidad de Costa Rica En el programa 2.45 Y hoy nuestro tema está relacionado con el modernismo Un movimiento artístico o más bien Toda una época El modernismo recibió distintos nombres Según los países Modern Style en Gran Bretaña y Estados Unidos Art Nouveau en Bélgica y Francia Jugendstil en Alemania Liberty o Floreale en Italia ¿Y saben por qué hemos escogido este tema en el programa de hoy? El programa 2.45 Porque hoy es el nacimiento del poeta y prosista modernista Rubén Darío Él nació un día como hoy 18 de enero en el año 1867 En la ciudad de San Pedro de Metapa Hoy es la ciudad Darío en Nicaragua Y para homenajear a este célebre artista Hemos escogido el tema del programa de hoy La música modernista Así que sin más demora Les invito a participar en el programa 2.45 Proponiendo las obras modernistas Nos pueden llamar al teléfono 2234-3233 2234-3233 También nos pueden escribir en WhatsApp 8303-5694 8303-5694 Así que no olviden nuestra pregunta de hoy Del programa de hoy 2.45 ¿Conoce usted las obras musicales modernistas? Espero sus llamadas Y ahí también me va a ayudar Víctor Salazar en la cabina Al teléfono 2234-3233 2234-3233 También sus mensajes al WhatsApp 8303-5694 Y ahora vamos a iniciar el programa Bueno, con la música compuesta sobre la poesía de Rubén Darío Y aquí me gustaría proponer Una canción de la noche Canción de la mar Del compositor costarricense Eddie Mora Esta pieza fue escrita en el año 2017 Precisamente en el año de conmemoración De su nacimiento Cumplía 150 años El modernista Rubén Darío Y Eddie de poema Poema largo Largo Y extenso Solamente escogió varias palabras Así que vamos a escuchar En una interpretación de Giancarlo Rodríguez El tenor Y Braulio Serrano En el piano En la interpretación de Giancarlo Rodríguez En la interpretación de Giancarlo Rodríguez En la interpretación de Giancarlo Rodríguez La interpretación de Giancarlo Rodríguez ¡Gracias por ver el video! 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 Esta fue una de las obras modernistas escritas en Latinoamérica. Y yo también les invito a participar en el programa. ¿Ustedes han programado en la Radio Universidad? Bueno, pues hoy o cada miércoles vamos a programar en nuestro programa 245. La pregunta de hoy es, ¿conoce usted las obras modernistas, las obras musicales modernistas? Y nos pueden llamar al teléfono 2234-3233, 2234-3233. También nos pueden escribir en WhatsApp 8303-5694, 8303-5694. Y de una vez yo les recuerdo que una de las pistas que hemos propuesto para hoy, para que ustedes escogen la obra musical o nos proponen a escucharla en el programa, es que las tendencias modernistas es precisamente o aparecieron o se desarrollaron en Europa y en América Latina, precisamente, bueno, también Norteamérica, lógicamente, se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial, o, bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, los años 1917 y, bueno, años 20 y 30 del siglo pasado, el siglo XX. Ahora bien, como estamos nuevamente recordando a Rubén Darío, me gustaría contarles que su primera esposa fue una costaricense y fue una poetisa, no sé si ustedes saben, pero, bueno, yo acabo de comprar un libro que se llama de esta manera, Stella, Cuentos y prosa poética de Rafaela Contreras Cañas. Estos cuentos y prosa poética son del año 1890-1891. Este libro fue editado en una editorial, de hecho, es editorial nueva, ¿verdad? O sea, apareció en el año 2019. Se llama Encino Ediciones. Y fue impresa este libro en el año 2022, es decir, en el año pasado. Y me gustaría leer algunas palabras en el prólogo de este libro, escritos, y ya voy, estoy aquí buscando un momentito, escritos por Albino Chacón, que nos dice acerca de Rafaela Contreras Cañas. Nacida en San José, es hija de una mujer costaricense, Manuela Cañas, y de padre hondureño, el periodista Álvaro Contreras. Reside con su familia en San Salvador, cuando a los 20 años de edad, en el año 1890, contrae matrimonio con el poeta nicaragüense Rubén Darío, entonces de 24 años. Es en este país, en Guatemala, donde Contreras publica sus cuentos, es decir, en San Salvador y en Guatemala. Nunca publicó en Costa Rica, aunque siempre reivindicó su origen y ciudadanía costaricense. Incluso es en Costa Rica, donde da a luz a su único hijo. Muere en el año 1893, en El Salvador, luego de una intervención quirúrgica. Y es allí, en el Cementerio General de San Salvador, donde hasta ahora yacen sus restos. Y sigo leyendo el prólogo de este libro, por Albino Chacón, que nos dice que los nueve cuentos reunidos aquí, como El anillo turquesa y otros cuentos, escritos por la costaricense Rafaela Contreras, fueron publicados originalmente en periódicos de El Salvador y Guatemala, en el corto periodo entre 1890 y 1891. Pero nunca aparecieron en forma de libro en vida de la autora. Compuestos en un estilo casi de cuento de hadas, con planteamientos que sugieren un protomodernismo, su obra anticipa en cierto modo la línea literaria que desarrollaría explícitamente su marido, Rubén Darío, pero también contiene elementos que podrían haber tomado una dirección diferente si ella hubiera vivido más tiempo, de no haber muerto a la temprana edad de 23 años en el año 1893. La presente edición, traducida por Jessica Sequeira, es la primera versión en inglés. Bueno, y ya después ya se va el prólogo a otro lado. Así que, pero como estamos hablando de Rubén Darío y que su primera esposa, Rafaela Contreras Cañas, la costaricense, vamos a escuchar por primera vez sus palabras y más, como nos dice Albino Chacón, que fue protomodernismo, es decir, lo que anticipó las obras de Rubén Darío. Vamos a leer un pequeño extracto de su obra Reverie y aquí yo voy a pedir a Víctor que me ayude a leerlo. Víctor, por favor. Reverie, una tarde del mes de mayo de aquellas tardes que sonríen, que ostentan un cielo azul sereno y despejado cuando los rayos postreros del sol lanzaban sobre la tierra su reflejo trémulo. Allávame yo, triste, sin saber por qué, contemplando tan bello panorama, mi solitario jardín, cubierto de perfumadas flores, de palmeras gallardas y de lánguidos sauces y cipreses, poblado de bandadas de aterciopeladas mariposas, viendo de cuando en cuando los pájaros que, columpiándose en las ramas de los árboles, mecidas por la brisa, daban al viento su canto. Triste unas veces como un lamento, alegre otras, como la risa perlada de un ángel que cruzara volando el espacio. Parecía llamarme a su recinto a meditar junto al perfumado rosal o a confundir mis lágrimas con las perlas que arrojaba el surtidor en la fuente, que murmuraba tiernas canciones en el centro del jardín. Bueno, acabamos de escuchar una sección, una parte de la obra de Rafaela Contreras Cañas que se titula Reverie. De hecho, después la obra sigue todavía dos páginas, pero bueno. Nuevamente, les invito a buscar este libro. Este libro se encuentra, creo que en la librería internacional, por lo que me contó su editor. El editor es Hernández, Juan Hernández. Lo encontré, este libro, en la feria del Año Nuevo que estaba propuesta en la aduana y ahí precisamente Editorial Ediciones, Encino Ediciones, estaba propuesto sus libros, sus ediciones. Y bueno, ahí precisamente está este libro de Rafaela Contreras Cañas, Stella, Cuentos y prosa poética entre los años 1890-1891. Son las 3.21 de la tarde en el estudio de Radio Universidad. Agradezco a Víctor que se presta a mis, no sé, siempre como búsquedas para mejorar nuestros programas 2.45. Y bien, vamos, seguimos escuchando las obras modernistas. Y me gustaría proponer seis preludios de Alexander Skreben. Estos preludios fueron escritos más bien en el siglo XIX. Son 24 preludios, opos 11, de Alexander Skreben, compositor ruso, que es un conjunto de preludios compuestos en el curso de ocho años entre 1888 y 1896. Así que están muy relacionados con la lectura que acabamos de hacer del cuento escrito en el año 1891 por Rafaela Contreras-Kañas. Pero bueno, volviendo a Alexander Skreben, compositor que fue siempre, fue enamorado en la música de Frédéric Chopin en sus 24 preludios. Y bueno, hizo una, algo similar, algo parecido, también escogiendo 24 tonalidades. y nosotros vamos a escuchar primeros seis preludios de este opos 11 en una interpretación del pianista búlgaro Veselin Stánev. Víctor, por favor. Veselin Stánev. 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 Gracias por ver el video 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 Y si Vamos a escuchar Bye 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 Acabamos de escuchar dos movimientos del concierto para clavichémbolo y ensamble de Manuel de Fallas. Me perdonen, por favor, que no escuchamos completo la obra porque el tiempo se va y todavía tenemos mucho que presentarles sobre una tendencia modernista. De hecho, me gustaría leerles lo que escribió don Luis Leiva y él dice lo siguiente. El modernismo, 1910-1975, interesante la extensión, incluirá un sinfín de movimientos musicales como futurismo, atonalismo, primitivismo, microtonalismo, segunda escuela vienesa, dodecafonismo y serialismo, neoclesicismo, acabamos de escuchar una obra neoclásica, música electrónica y concreta, música aleatoria y vanguardismo radical, micropolifonía, minimalismo e influencias del jazz. En el caso de jazz, vemos una cosa muy interesante, pues el jazz en sus inicios era para bailar, pero fue en la década de 1960 que se volvió muy académico, además de evolucionó en varios subgéneros, jazz clásico, smooth jazz, jazz latino, electro jazz, entre otros. Muchas gracias don Luis, de hecho usted levantó un tema muy interesante y precisamente aquí estamos hablando del modernismo como toda una época y en la radio hoy en el programa estamos hablando de la tendencia modernista. Es poco diferente, entonces ahí podemos ya conversar en programas venideros, verdad, para diferenciar estos términos que son muy, muy similares como suenan, pero son diferentes. Muchas gracias por su participación. También veo que don Carlos Rodríguez nos presenta en un enlace donde Manuel Matarrita presenta un vals del Rafael Ángel Trollo. Ahí vamos a buscar don Carlos y tal vez ahorita lo transmitiremos. Solo nos falta diez minutos para terminar el programa. Pero Víctor, que está sentado ahí al frente mío en la cabina, me dice, olvidamos de César Vallejo, el poeta peruano. Y lógicamente yo sé por qué Víctor nos cuenta sobre Perú, es su país natal. Y claro que sí, vamos a escuchar poesía de César Vallejo, escritor modernista peruano. Poesía en Radio Universidad César Vallejo Poema 28 He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas, cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar no nada? A la mesa de un buen amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo, con sus canastías que hablan en tordillo retinte de porcelana, visviceando por todos viudos alvéolos. Y con cubiertos francos de alegres tiroriros porque estánse en su casa, así, ¡qué gracia! Y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funereo el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria del amor. Y bien, acabamos de escuchar a César Vallejo, el escritor modernista peruano. Son las 3.51 de la tarde y me gustaría terminar nuestro programa con una pieza del compositor ruso, Alexander Mosolov. Es interesante esta pieza, son cuatro, más bien, son cuatro canciones. De hecho, cuatro canciones duran cuatro minutos. Bueno, eso también una de las características de los compositores en aquellos tiempos que precisamente estaban experimentando, tanto con el tiempo, con la duración de las obras, como en este caso es interesante la poesía, que más bien no es poesía, el texto que utiliza el compositor para componer sus cuatro obras. De hecho, se llaman así, cuatro anuncios del periódico. Es decir, Alexander Mosolov cogió un periódico, vio cuatro anuncios de diferente índole y escribió cuatro anuncios que vamos a escuchar a continuación. Compositor modernista ruso. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos muestra esa tendencia, tendencia modernista, la cual hemos escuchado varias obras musicales y también varios poetas hemos escuchado en el programa de hoy. Y bien, son las 3.57 de la tarde. Vamos a terminar nuestro programa con la poesía de Rubén Darío, a quien estamos haciendo hoy o rendimos hoy el homenaje. Y los espero mañana a las 2.45. Víctor Salazar me ayudó en la cabina y creo que mañana también me va a ayudar. Muchas gracias, Rubén Darío. Poesía en Radio Universidad Caupolicán a Enrique Hernández Millares de Rubén Darío Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza pudiera tal guerrero, de arauco en la región, lancero de los bosques, nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, 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 anduvo. Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. Y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, el toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo basta e hirguióse la alta frente del gran Caupolicán. Dos cuarenta y cinco Enigma musical Para comenzar con nuestro programa, les quiero compartir un par de actividades culturales para que... Radio Universidad de Costa Rica presenta En palabras del compositor Dos cuarenta y cinco Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales